Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continuación le presenta un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 29 de octubre del 2021. Informa el gobernador del Estado de México que en noviembre se va a concluir la vacunación de mayores de 18 años. Detienen a Jorge David N. alias El Vida, agresor de chofer en Tlanepantla. Panteones de Catepec abrían el día de muertos con un aforo controlado y la aplicación de medidas sanitarias. Hoy tendré una entrevista con Micael Alvarado Jiménez, presidenta del DIF de Cuauhtlanizcali. Meta cumplida, se vacunó contra COVID-19 a todos los mayores de 18 años, afirma desde Campeche el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México y el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que el Estado continúa en semáforo verde, destacando que la estrategia de vacunación avanza, ya que el 81% de la población ya cuenta con sus dos dosis de vacuna y se tiene previsto que para noviembre concluya la vacunación de los mayores de 18 años. El manatario mexiquense señaló que todos los mayores de 30 años ya cuentan con un esquema completo de vacunación, además de que los de rango de 18 a 29 ya tienen una dosis aplicada. En ese sentido, manifestó que este avance es resultado del esfuerzo realizado por los gobiernos federal, municipal y del Estado de México, pero especialmente del sector salud. El gobernador del Mazo añadió que el continuar en semáforo verde permite que el Estado siga retomando sus actividades, como el regreso a clases presenciales, además de avanzar en la normalidad de la vida en territorio mexiquense. En el Estado de México seguimos avanzando. Hemos llegado ya al 81% de toda la población del Estado de México con sus dos dosis de vacunas aplicadas. Esto es un gran avance que nos permite sentirnos más animados, más optimistas y que vamos por buen rumbo. Ya todos los mayores de 30 años tienen sus dosis aplicadas. Todos los mayores de 18 hasta 29, cuando menos una dosis. Y al terminar el mes de noviembre, para el día 28, estaremos terminando con todos los mayores de 18 años ya con sus dos dosis de vacunas aplicadas. Esto ha sido un gran esfuerzo. Quiero agradecer a todos los que han contribuido para hacer esto posible. El gobierno federal, los gobiernos municipales, el gobierno del Estado de México, en especial a todo el sector salud, a las vacunadoras que nos han ayudado muchísimo en esta gran tarea. Esto nos permite seguir con buen rumbo. El Estado de México hoy en día sigue en semáforo verde y esto nos permite seguir retomando actividades, seguir regresando a clases y seguir avanzando en la normalidad de la vida en el Estado de México. Muchas gracias a todas, a todos por ese gran esfuerzo, por esa solidaridad, por ese compromiso que han tenido y sigamos todos cuidando de todos. En más información, la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalepantla informó sobre la detención de Jorge David N. alias Elvida, presunto agresor del chofer del transporte público que fue atacado hace unos días. El detenido fue entregado por su hermano, quien al ser detenido proporcionó datos de su paradero en un hotel y donde se realizó un operativo para su detención en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Municipal de Tlalepantla. El presunto asaltante fue trabajador del ayuntamiento, se desempeñaba como barrendero, así lo dio a conocer la propia Comisaría General de Seguridad Pública. También aseguró que como parte de las acciones coordinadas que realizan los gobiernos municipal y estatal para combatir la delincuencia, brindó su apoyo a la Fiscalía Estatal desde el Día de los Hechos, donde un hombre de 48 años resultó con una lesión por arma de fuego en la cabeza. Jorge David, de 28 años de edad, exemplar del área de servicios públicos del gobierno de Tlalepantla, sería el presunto responsable de haber disparado y lesionado a un chofer de la Ruta 79 en un asalto cometido el pasado 26 de octubre. De acuerdo a la información que hoy dio a conocer, Comunicación Social, sobre la información difundida en varios medios de comunicación acerca del probable responsable de estos hechos ocurridos el 26 de octubre en el fraccionamiento San Rafael, el gobierno de Tlalepantla informó. La persona señalada como el posible responsable ya no trabajaba en la Administración Municipal el Día de los Hechos. Debido a su mala actuación y constantes ausencias, fue dado de baja el 15 de mayo del 2021. El 3 de agosto del 2016 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México la derogación de la fracción 5 del artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que establecía como requisito para ingresar a las administraciones municipales o la estatal no contar con antecedentes penales. El 27 de enero del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró su criterio en el sentido de que exigir el requisito de no tener antecedentes penales para ejercer una actividad sin hacer distinción o excepción alguna viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1 de la Constitución General. También se resolvió que exigir dicho requisito tratándose de personas jurídicas o morales atenta contra su libertad de trabajo, comercio o industria contenido en el artículo 5. Así contestó hoy el gobierno de Tlalipantla en el área de Comunicación Social. Mientras tanto pues hay las imágenes del momento de la detención de este hombre Jorge David N. alias El Vida. Y en vísperas de los festejos en torno a la celebración del Día de Muertos, el gobierno de Catepec prepara ya un operativo especial para recibir a los visitantes a los panteones municipales, los cuales mantendrán un aforo de cuatro personas por familia y serán instalados filtros sanitarios y puestos de hidratación, además del resguardo de policías municipales. El presidente municipal, Fernando Avichis Contreras, informó que los días 30 y 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, la Dirección de Servicios Públicos, la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec implementarán un operativo para recibir a cientos de visitantes a los panteones de San Efren, San Isidro, Atlautenco y el antiguo cementero de San Cristóbal. Fernando Avichis Contreras informó que a partir de la medianoche del 30 de octubre, las áreas competentes instalarán filtros de seguridad y vigilancia para hacer aguardar la integridad de las personas que visiten a sus familias difuntos, además de que se mantendrá un aforo en los panteones de cuatro personas por familia. Yerania Carvajal Díaz, jefa de Departamento de Panteones, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos de Catepec, informó que los tres panteones municipales van a operar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y habrán medidas sanitarias estrictas. La encargada de la Oficina de Panteones precisó que al interior de los campos santos, el personal de gobierno municipal mantendrá la aplicación de gel antibacterial y emitirá mensajes para guardar la sana distancia y la sana convivencia entre los asistentes. Personal de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública regulará la instalación de comerciantes ambulantes al exterior de estos recintos y también afuera se instalará un puesto de emergencia para atender a los asistentes en caso de ser necesario. El QTP cuenta con 12 cementerios, tres de ellos administrados por el gobierno municipal, nueve por los pueblos originarios y dos particulares, el caso de Mausoleos de San Cristóbal y Jardín Guadalupano. A continuación ya presento una entrevista que tuve esta mañana con Micaela Alvarado Jiménez, presidenta del DIF de Cuauhtitlan y Scali. Esto tras la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario de San Diego en Valle San Lucas. Aquí la conversación que tuve con la titular del DIF en esta demarcación. Continuamos amigos de TVMX Noticias. Hoy desde el municipio de Cuauhtitlan y Scali en el arranque, la inauguración de este Centro de Desarrollo Comunitario de San Diego en Valle San Lucas y quiero agradecer muchísimo que me regale unos minutos a la presidenta del DIF del municipio de Cuauhtitlan y Scali, a Micaela Alvarado Jiménez. Presidenta, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este Centro de Desarrollo, estrenando aquí en Cuauhtitlan y Scali. Al contrario, sean ustedes bienvenidos y es un gusto recibirlos. De hecho, ya luego lo vamos a invitar a una barbacoa. Ah, cómo sé, ya está, se hambre, ya se antojó por acá. Oiga, presidenta, qué contento debe sentirse este gobierno, hoy que preside este DIF, entregar obras de esta calidad que cambian la vida de las personas de estas comunidades. Es muy gratificante esta obra, ya que hace menos de tres años aquí era una casa de día nada más para adultos mayores y el día de hoy es una casa de día también para adultos mayores, pero es en general para toda la familia, es más transversal y para nosotros es muy gratificante, pues en pocas palabras reunir aquí a la familia completa. Una gran oportunidad, pero aparte hay talleres, hay áreas de atención a la ciudadanía, que es muy importante que lo sepan las comunidades cercanas aquí en Valle de San Lucas. Presidenta, son siete colonias que serán atendidas, vamos, de manera prioritaria. Así es, son siete colonias, entre es Francisco Villa, Fidel Velázquez, Santa María las Torres, Valle de las Flores, Plan de Guadalupe, Tepalcapa y Jiménez Cantú. Y efectivamente aquí se imparten diversos talleres, como es el de panadería, repostería, ¿para qué? Pues para que el día de mañana, por qué no, alguien aprenda y genere sus propios recursos. Entonces para nosotros es muy importante. Otra, pues tenemos el taller de música, que aprendan guitarra, que aprendan cualquier otro instrumento, que quien le guste cantar y nació para cantar, pues es algo, un arte muy padrísima, ¿no? Entonces sí vale la pena mucho. También tenemos pues el equipo de belleza para embellecer también a las damas, a los caballeros, niños, niños, abuelitos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante y también el día de mañana aprender ese taller que es para embellecerse y también generar este... Un propio ingreso. Así, un propio ingreso. Contamos con ludoteca, que son para los chiquitos, para que ahí vengan a hacer sus tareas y estén a la vez al pendiente los papás y convivir de alguna manera. También tenemos talleres de pintura en telas, manualidades, que están hermosas, no sé si ya pasaron a verlas. Y que igual es para que la gente esté ocupada, esté contenta en una actividad que le va a dejar beneficios y satisfacciones personales muy grandes. Hablaba de que estos lugares se vuelven cambiadores de vida, finalmente porque puede alejar a muchos jóvenes de adicciones, puede ser un refugio justamente para muchas personas que están solas, también es una realidad, pero que aparte pueden finalmente ellos, insisto, comenzar a autoemplearse en un futuro y generar otros ingresos. También habrá psicología, medicina, vamos, servicios necesarios para las comunidades. Así es, como tú bien lo dijiste, entre ellos médico general y los psicólogos que pues no hacen... más bien que son muy necesarios para tratar de que la población esté lo más sana, que si tienen que sanar alguna herida, etcétera, etcétera, pues aquí es el lugar indicado para hacerlo. De hecho, hace poco inauguramos también el centro de la UAPA, que es también para nosotros algo fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ahí se van a atender a todos los niños, niñas y adolescentes que tienen algún problema de adicción. O evitar que algunos otros niños lleguen a pues a vivir esa situación, que se atrapen. ¿Por qué? Pues precisamente porque no están ocupados, sus mentes están en otros mundos. Llega otro niño o niña a qué sé yo, dice, mira, este... Hay que probar eso. Así es. Buscando la salida fácil. Así es. Y que obviamente pues el daño es muy fuerte, no es lamentable. Entonces, para mí es muy importante este centro que, como ustedes ya lo saben, está en el Olita Yala. Así es. Y que yo también invito a la población. ¿Por qué? Para que participe, para que asista, que los niños de PROADIC también se unan más. ¿Para qué? Para invitar a los demás niños a que sea un grupo fuerte y que inviten a los niños que han caído en esa desgracia de alguna adicción. Ya que en Cuautitlán, México, es el único que había lo más cercano. Entonces, al tener nosotros este aquí en Cuautitlán, Iscali, pues es fundamental, es muy importante. Gracias también, pues, ¿por qué no? A la colaboración del Gobierno del Estado, Presidencia Municipal y con la participación muy grata de mi institución, DIF, a la cual dignamente represento. Estuvimos ahí presentes en esa inauguración, Presidenta, y el Secretario de Salud decía, de los pocos municipios que cuentan con espacios de este tipo. Presidenta, está unos meses de que se entregue la administración. ¿Cómo ha sido esta vivencia? Pues lo que yo puedo compartir a mi público, a mis vecinos, es de que para empezar me cambió la vida a mí y que viéndolo bien sí debe de cambiar uno para si quiere ver un cambio o invitar a un cambio. ¿Por qué? Pues porque a mí me sensibilizó muchísimo este servicio porque para mí es un servicio extraordinario. Yo antes decía que la política era algo sucio, algo feo. No le gustaba. No me gustaba, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque es servicio y más servicio. El hecho de que escuchemos al ciudadano, el que lleguemos a sus hogares, el que se comparta un diálogo de necesidades, el simple hecho de escucharlo, aunque yo no le pudiera resolver la situación, hablarnos de corazón a corazón. Para mí eso fue muy enriquecedor y que yo veía a las personas que también de alguna manera se sentían contentas. ¿Por qué? Porque eran escuchadas. Y con el simple hecho de escuchar podemos lograr muchas cosas. El otro día que se le dieron unos reconocimientos a los adultos que tienen más de 25 años de elaborar dentro. Y que yo les mencioné que de favor denunciaran la violencia de género para poderlo combatir aquí en Coquitlán, Iscali. Y se acercó una trabajadora temblando con miedo porque es una persona muy nerviosa. Y el hecho de que me dijera, este presidenta, sufro de violencia por parte de la pareja de mi hijo, un niño con autismo. Y el hecho de colaborar y escucharle, y es verdad, el hecho de salvar, de colaborar con una persona es demasiado gratificante. Entonces, es lo que yo exhorto y sigo exhortando a la población. Que no la pandemia lo veamos como pues que se llevó muchos de nuestros seres queridos, adultos mayores de mucha estima. No es nada más eso, sino que esto nos deje una lección. En qué sentido de sensibilizarnos, de voltear a ver yo a mi prójimo, de escucharlo. Reflexión. Así es, de una reflexión, de unidad. Somos muy indiferentes. Cada quien, por su lado, no. Tenemos que tener una unidad. Y en pocas palabras, amor a nuestro prójimo, si queremos que cambie nuestro mundo. Así es. Presidenta, ¿qué queda pendiente? ¿Qué le hubiera gustado? Finalmente, el tiempo fue a premio. Yo creo que la pandemia a todos los gobiernos, pues se frenó algunas cosas porque tuvieron que redireccionar recursos, pues primero atender otras necesidades. ¿Con qué se queda pendiente usted como presidente? ¿Qué le gustaría continuar finalmente para próximas administraciones? Pues a mí que me gustaría que se les dé un trato especial, porque siento que la institución es especial. Sí. Es de asistencia social. Pero para poder dar esa asistencia social afuera, tenemos que darla adentro. ¿En qué sentido? Valorar el trabajo de nuestros empleados. Reconocerles su trabajo. Reconocerles su trabajo. Escucharlos también, porque también han sido maltratados, han sido vulnerados. Olvidados. Olvidados en cuanto a un sueldo digno. Realmente digno. Entonces, con eso me quedo, que se les dé ese trato y que les mejoren su sueldo. Me voy contenta porque sí se les hizo un aumento. Muchos me decían, tengo 15 años, 20 años, que no me dan un aumento. Y me lo llegaron a dar de 50 pesos. Y yo decía, no es posible, ¿no? Me voy con eso. Me hubiera gustado dejarlos mejor, definitivamente. Entonces, pues esa es una sugerencia para la administración entrante. Y posteriormente, que efectivamente sí se le dé el lugar por el cual está la institución DIF. Así es. La asistencia social, que es tratar bien a nuestros vecinos, darles su lugar, es lo que yo me quedo. Me hubiera gustado definitivamente dejar mejores instalaciones, porque nos dejaron unas instalaciones abandonadas. Me hubiera gustado eso, sin embargo, como ya lo mencionaste, el problema de la pandemia, pues nos ató de manos. Y aún nos seguimos. Sí, 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 detuvo muchos proyectos. Nos detuvo demasiado, así es. Detuvo muchos, muchos proyectos como tal. Y quiero agradecerle mucho a mi querida que nos haya recibido aquí. Y nuevamente, a hacer la invitación. Es importante, lo comentábamos antes, que cuiden esos espacios. ¿Son de ustedes? ¿Son de la ciudadanía? ¿Qué llamado se le haría para que esos centros duren muchísimos años? Y lo más importante, en esas condiciones. Pues que definitivamente lo que les pido es que, ya lo mencionó, que cuiden este espacio mejor que su casa. Mejor que su casa, si es que queremos que se sigan manteniendo así, impecables, bonitos. Y sobre todo, pues que se les dé la utilidad para lo cual fueron creadas. Y que gracias al gobierno federal, pues hubo este recurso, se aplicó. Y que se siga manteniendo así de bonito. Que los sábados, los domingos, que tienen todas estas áreas verdes, las utilicen, las utilizan para venir las familias completas. Caminar, dar una pequeña vuelta, distraerse, respirar un poquito más aire diferente al del hogar. Exactamente. Y que le den el lugar por el cual fue creado. La otra, que inviten a sus vecinos de aquí de San Lucas, que inviten a las colonias aledañas que ya se mencionaron, a que vengan y pasen un día agradable. De acuerdo, se les va a escalonar los horarios de actividades. ¿Por qué? Porque recuerden que hoy estamos en el semáforo verde. Y también reiterarles que denuncien cualquier maltrato, violencia de género para combatir en Coautitlán, Iscali. Los niños, que son lo más preciado. Las familias, que obviamente ahí surge todo el problema en ocasiones de los niños. Y por eso en ocasiones tenemos los niños con problemas de estabilidad emocional, porque no se la dimos en casa. Entonces yo pido a los padres que vean a sus hijos como lo que son. Lo más preciado y que tenemos una gran responsabilidad con ellos para darles y contribuir para un mundo mejor. Es lo que yo invito a la población iscalense en general. Presidenta, pues yo le quiero agradecer muchísimo nuevamente los minutos que nos ha regalado aquí para el espacio de TVMX Noticias. Invitaros a que vengan, lo conozcan. La verdad está padrísimo, moderno. Lo platicamos un momento con la Presidenta desde que empezáramos. Muy moderno, la verdad que toda la parte de la infraestructura muy ad hoc para toda esta población. Y creo que hoy Coautitlán, Iscali, puede decirse de los pocos municipios que cuentan con un centro de desarrollo comunitario de esta índole. Presidenta, muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, son bienvenidos. Muy buen camino y hay algo pendiente. La barbacoa, ¿eh? La barbacoa se la vamos a engañar. Claro que sí. Presidenta, muchas gracias. Es la Presidenta del DIF de Coautitlán, Iscali, Micaela Alvarado Jiménez, en la inauguración de este centro de desarrollo comunitario de San Diego. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Winx Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. Huk Tok, alitas sin hueso o tender cepollo, acompañados de jugo y papas de la casa. Pide tu servicio a domicilio al 5885 3611 o 5885 3097. Acude a la sucursal en donde más. En Winx Army Tultepec. Educación y aprendizaje garantizado en el Colegio Escuadrón 201. Ven y conoce nuestro método pedagógico y vanguardista. Contamos con grupos reducidos y exclusivos. Aquí tus hijos llevarán pensamiento matemático, granja didáctica, inglés, yoga y clase especial de buenos modales. En este regreso a clases seguro se aplica un estricto protocolo sanitario a su ingreso. Agenda ahora mismo una cita y descubre todo lo que tenemos para tus peques. Estamos ubicados en Avenida Pirules número 30, Ranchería Buenavista, Zumpango, Estado de México. Comunícate ahora mismo al número de WhatsApp 5565199106. Ven, inscríbete con nosotros. Te esperamos en Escuadrón 201. En México, el 70% de las pacientes jóvenes que se presentan con cáncer de mama son detectadas en etapa avanzada. Desde los 20 años, es recomendable autoexplorarse. Octubre, mes de la concientización del cáncer de mama. Tócate, que no te dé pena. Octubre, mes de la concientización del cáncer de mama. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx Comunícate ahora mismo al teléfono 559154-7002 o visítanos en Via José López Portillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional desde Campeche, donde se llevó a cabo la reunión de Gabinete Federal de Seguridad y la conferencia mañanera de este viernes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el cumplimiento de la meta de vacunación contra COVID-19 en nuestro país. Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que hasta el momento en el país han aplicado un total de 125.7 millones de dosis contra COVID-19. El 81% de la población ya cuenta con el esquema completo de vacunación, mientras que el 83% de las personas mayores de edad tienen al menos una vacuna, señalando en la conferencia matutina ahí en Campeche. Se detalló que para enfrentar la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años, se implementó la brigada Correcaminos y se instalaron 14.190 centros de vacunación contra el coronavirus a lo largo de todo el país. Hugo López-Gatell precisó que México adquirió 250 millones de vacunas contra COVID-19 de diferentes laboratorios, de las que hasta ahora han sido recibidas 147.286.345 dosis, reconociendo el trabajo que ha realizado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente López Obrador aseguró que se cumplirá la sentencia de un juez para vacunar contra COVID-19 a todos los menores de edad, cuando esta sea definitiva. Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, asegurando que la sentencia la dio una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, aseguró el secretario de Gobernación. La secretaria en funciones de juez séptimo de distrito en el Estado de México, Claudia Gámez Galindo, dio un plazo de cinco días al gobierno federal para incluir a los menores de 12 a 17 años como parte del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, los cuales contarán a partir de la notificación legal. El fallo precisa que la vacuna contra COVID-19 que deberán recibir los menores será de la farmacéutica estadounidense Pfizer-BioNTech, la cual es la única autorizada para aplicarse a las niñas y niños menores de 18 años. Pues fíjense que la Comisión Federal de Electricidad ha tenido pérdidas en lo que se refiere a estos nueve meses del presente año por cerca de 49 mil millones de pesos. Hemos dicho en varias ocasiones que lo que se trata de la CFE y Pemex son barriles sin fondo para el gobierno federal. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que desgraciadamente todos los errores que se han venido cometiendo durante trienios, sexenios y muchos años, aquí podemos decir que simple y sencillamente no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre, entonces de una u otra forma seguirá siendo esta la situación. Ahora bien, esperemos que ya los empleados de la empresa eléctrica nacional ya no le sigan regalando la luz como sucede en muchas ocasiones o como sucedió también en el sur del país en donde les dijeron no, ustedes no paguen la luz durante un año. ¿Esto qué nos quiere decir? Señores, si todos pagamos impuestos, si todos debemos de pagar la energía eléctrica que consumimos, pues sí, todos debemos de pagar. Así es que ya sabe el gobierno qué es lo que tiene que hacer y eso de la reforma eléctrica no creo que se vaya a dar. Ahora bien, el titular Manuel Bartlett ha dicho que se trata de buscar una tarifa única para todo el país. ¿Cree usted que se va a dar esa reforma? Lo consideramos difícil, pero no imposible. Por otra parte, Manuel Bartlett también fue cuestionado cuando compareció ante el Congreso Federal respecto al error de que se cayó el sistema en 1988 cuando perdió Cárdenas, perdió Plutier y perdió la señora de Piedra. Ahí dijo que hubo un amaciato entre Carlos Salinas de Gortari y el PAN. Pero se le olvida al señor que él era el titular del Registro Federal de Electrosis y que él era el titular de Gobernación y que él manejaba todo lo que se refiere al sistema político. Y aparte era del PRI. Así es que que no se haga lo que se hizo y que no trate de buscar paliativos a una transota que hizo durante 1988. Así es que, por otra parte, ¿qué le podemos decir? El diputado local Guillermo Zamacona, quien es ahora el titular de la Comisión Legislativa de Comunicación Social, ya ha tenido reuniones con los periodistas mexiquenses. Se le ha solicitado que la Ley de Seguridad para el periodista mexiquense se ponga realmente en acción. ¿Por qué? Lo hemos dicho. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, ahorita con esto de la pandemia, han muerto varios compañeros periodistas y es muy desafortunado que en ocasiones las familias inclusive tienen que andar goteando para enterrarlos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que lo que necesitamos es que nos den seguridad social. ¿Por qué no inscribir a todos los periodistas en el ICMIM, como lo hacen el gobierno, para que así podamos tener la seguridad social adecuada? Esperemos que este diputado, que es del PRI, no por ser de ese partido, vaya a creer usted que van a salir bien las cosas. Desafortunadamente, no. Así es que esperemos muchas cosas de Guillermo Zamacona en esa Comisión de Comunicación Social. Y ya por último, en Naucalpan, este ayuntamiento está en quiebra total. ¿Por qué razón? Deben dos meses de salario, demandas laborales, deben 26 millones a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, deben todo. Lo que era la joya de la corona quedó simple y sencillamente en algo que nadie hubiera podido imaginar. Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal le han brindado el apoyo que requiere. ¿Qué quiere esto decir? Que la señora Patricia Durán Reveles pasó a ser la peor presidenta municipal del Estado de México, y no se diga de Naucalpan. La peor. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Y recuerden ustedes, lo escuchó con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Muchas gracias a Ricardo Herrera Solís, el AINANITA, como cada semana con su comentario. Un fuerte abrazo a la distancia. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte reacción en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho. Nuestra página de internet, tdmx.tv. La invitación, como todos los días, es fin de semana, fin de semana largo de puente. Hay que ocupar el cubrebocas, la sana distancia, gel antibacterial y el lavado constante de manos. Hacerlo si va a salir con muchísima, muchísima responsabilidad. No es momento de bajar la guardia. Nos vemos la próxima semana con más en la TV de hoy. ¡Suscríbete!